En los últimos tres días hubo una reunión en la cual, en consecuencia, aceptamos ese desafío. Habíamos evitado entrar a este circo, porque de eso se trata, lamentablemente, porque la verdadera política es aquella en la cual los ciudadanos expresan sus derechos fundamentales. Y acá hay que vencer a este narcoestado. Este narcoestado es corresponsable de la situación en la que nos encontramos. Pero al mismo tiempo, el proceso electoral hace que excluya a algunos. Si nosotros no nos vamos a dar, tampoco excluidos. No están dadas todas las condiciones, ni en nuestro partido, ni a nivel nacional. Y uno de los elementos que determina es que no hay voluntad política por la verdadera democracia, por el respeto al derecho ciudadano, por el respeto al derecho a votar y por el respeto a la libertad de elegir. Y eso lo vemos, que estos autodenominados políticos, porque no lo son, hablemos, la política es una ciencia, y la política es para resolver problemas, para crear civilización. La política no es hacerse multimillonarios o tener poder personal los individuos. Y es en ese contexto que ellos han creado las bases, así que no podíamos quedarnos fuera de este proceso, en la esperanza en que vamos a vencer a este narcoestado antes de que finalice el 2020. Bueno, usted ha sido un crítico de las prácticas a lo interno, de la coordinación del Partido Libertad y Refundación. Así es, y continúo. ¿Y cómo va a ser para su flayar y superar esos impacios? Es nada fácil, yo sí más bien exhorto a todo el resto de precandidatos para que nos unamos, y que garanticemos que esto sea un proceso, que dentro del Partido Libre sea un verdadero ejemplo de libertad, un verdadero ejemplo al mismo tiempo de democracia, de transparencia, de rendición de cuentas, pero también que sea un ejemplo de un uso igualitario de los recursos, porque los recursos del Partido tienen que servir para todo el Partido. ¿Y qué es lo que alimenta a los partidos? Los movimientos. ¿Qué se entiende por movimientos? Aquellos que llevan una candidatura presidencial. ¿Cómo es que es movimiento algo que se forma para apoyar ya lo existente? Esas son facciones, pero entonces nosotros podríamos formar 20, 30 movimientos para tener 30 representantes en la mesa, como es lo que se está haciendo para tener siempre un poder de decisión mayoritario en toda la mesa. Eso no debe darse en un partido que ha sido creado con sangre, sudor, lágrimas, pensamiento y en las calles. Ahora, ¿la propuesta de Nelson Ávila? Sí, bueno, son múltiples. Entonces nosotros vamos a presentar ya dentro de poco, porque el anuncio lo haremos dentro de algunas dos semanas aproximadamente. Entonces tenemos tres propuestas. La primera, que es un plan de emergencia nacional. Es un plan de emergencia nacional para resolver el serio problema de la salud, el serio problema de la educación, el serio problema al mismo tiempo de la pobreza y generación de empleo y de administración de justicia. Esos cinco elementos. Sobre eso tenemos propuestas. El segundo es el plan de gobierno 2022-2026 y el tercero es un plan de desarrollo a dos generaciones. Ahora, ¿con la coyuntura política que se está viviendo y los acuerdos que aún no hay en los actores en el Congreso Nacional de cara a la creación de una nueva ley electoral? Sí, bueno, simple y sencillamente es la ley electoral que le beneficia a algunos, no lo que beneficia al pueblo. Si le beneficiase, desde hace tiempo lo hubieran hecho. ¿Por qué lo están dejando hasta última hora? Porque no ha existido voluntad política y no solamente me refiero al partido del largo estado, me refiero también a otros que dicen algo y actúan completamente contrario, negociando exactamente con el largo estado. Y ese es parte del problema y esa es en realidad la creación de condiciones para lo que ocurrió en el 2017. En el 2017 hubo asesinatos políticos y nadie está prisionero. Hay un informe de las Naciones Unidas que demuestra 22 o 23 personas asesinadas por motivos políticos y quienes están prisioneros, nadie, más bien son los que controlan el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la Fuerza Armada, la Policía, la Fiscalía, el Tribunal Superior de Cuentas y también algunos representan eso en el Tribunal Supremo Electoral que se supone tiene que ser una entidad independiente y no lo es.